¿Cómo están mi gente? Saludando a todos ustedes, ánimo, les mandamos muchas buenas vibras a todos ustedes, pues a punto de irnos para allá. Los invitamos a todos ustedes a que estén siempre al pendiente de todo lo que está pasando y Dios los bendiga y que ¡Viva México! Saludos. Saludos, saludos, gente. Aquí andamos por el área de Los Ángeles, aquí en el centro de Los Ángeles. Saludándolos, contentos a todos ustedes. Un cafecito de Starbucks. Un cafecito ahí. Está medio nublado aquí. Para andar al 100 activado siempre. Un cafecito ahí. Les compartimos ahí a la gente que le gustan los cafecitos. Les mandamos un... Que no se duerman en la vida. Un salud, salud, salud. A todos aquí. Creo que ya me perdí. Ya me perdí, creo que... Ya me vine al revés, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos nuevos que hay en mi lado? Pues te decía, ¿cuáles de qué en mi lado? No, no, no. Hasta que pesen ahí. Que pesen. Porque ahí va a tener que ser... ¿Cuáles los recomienden? Como el que yo tengo. Pero no tienes de la acá. ¿No tienes de mí? ¿De mí? Me toca una canción. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Vamos para arriba? Sí, ahí creo que ahí. Vente. Saludos. ¿Cómo te llamas? Enrique, aquí estamos de la Casa de Música. Saludos a todos. ¿Tú los más mejores? ¿De dónde? Los mejores. ¿De qué parte del mundo? ¿Eh? ¿Es el grande? Todos le dicen el tigre Porque se echa sus rayitas Esas cosas son comunes De todo el contrabandista Yo por eso no me asusto Si es lo que se mira ahorita Bueno, ¿qué es el compa aquí? ¿Qué haces, compa? Seguro le dijo al flaco Hablales Ahorita nos vamos a mirar Listos, listos 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 No te dejaré de amar Cómo me duele terminar Let's go Aquí no va a haber fotos ¿Se ve así o sí? No Porque vamos a estar tarde para el otro Saludos Saludos viejón Saludos Saludos Aquí listos Aquí listos ya Mi gente Ánimo Echándole ganas De entrar al evento hoy Esta noche Para toda mi gente Le mandamos un saludo Su amigo es Exterminador Ánimo, ánimo, ánimo 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 Ya Ok Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos El jarabito El jarabito Oh, sorry, 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 sorry No, 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 no Saludos Abónos, vámonos, vámonos May Hero No, 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 no I was goadás de jonno yora, la olaí La olaí La olaí La salió ¡Uuuh! ¡Liva la disco! ¡Arriba los viejos! Una luna salió de tu acto ¡Brua! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vienen mucha mercancía que vamos a estar regalando también para todos ustedes. Que Dios los bendiga y que viva México.